Está aproximadamente a unos 54 kilómetros y para llegar en auto demora aproximadamente una hora. Hay que cruzar el río Guayaga y eso se hace a través ahora de chatas que son mucho más modernas porque la primera oportunidad que hice este viaje pues prácticamente eran chatas pero armadas sobre dos canoas, ¿no? En cambio ahora son chatas modernas en las que caben no solamente un auto sino cuatro, cinco, seis autos junto con los pasajeros. Bien, esta es la plaza de armas del Sauce. Como pueden ver luce muy bella con mucho sol, con el cielo totalmente azul y también tiene como en su pileta central tiene una sirena, ¿no? Que está sentada en una concha de abanico o algo parecido. Bien amigos, entonces aquí el Sauce pues es un lugar turístico básicamente por su laguna, la Laguna Azul, ¿no? Una laguna que la primera vez que tuve oportunidad y seguramente igual ahora porque es un hecho geográfico, ¿no? Ecológico, este, tiene aguas bastante tibias, ¿no? Se dice que 20, 21 grados. ¿Por qué? Porque está bajo la influencia de un volcán, ¿no? Que está inactivo pero que de todo modo genera ese tipo de, de ese tipo de temperatura. Buen día. Bien, bien amigos, entonces con estas vistas de el Sauce me despido de ustedes y les sugiero que se inscriban, se suscriban al canal Visionario Viajero para seguir viendo hermosos lugares del Perú, América y el mundo. Nos vemos en otro video. Chau.